Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de la Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Mi nombre es Fernando Torres y en el episodio de hoy veremos una gran batalla, las Termópilas Argentinas, el momento cúlmine en donde el General Paz demostró sus grandes dotes de táctico militar. Pero antes de comenzar no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, reflexión y opinión abajo. Vayamos a la gran batalla de hoy. Pues bien entonces, como ya dijimos en el capítulo de hoy, vamos a tratar sobre esta gran Termópilas Argentinas, o más bien Correntinas, que es el momento más importante, la última batalla en la que estuvo el General Paz, demostrando sus dotes de táctico militar. Pero obvio, claro, algunos van a decir, sí, reconozco quién es el General Paz, es el segundo mejor táctico de la historia argentina, otros dicen que no, bueno, hay toda una polémica que ya hemos esbozado. En otro video que les pongo también ahí el espacio para que puedan ingresar, para que vean este video en el que trata sobre los 10 mejores líderes y comandantes de la historia argentina. Pero bueno, hoy vamos a hablar específicamente de Paz y vamos a ver esta gran batalla, la batalla de Kawazú. Como fuere tratar de contar un poco la batalla, implica conocer varios de los pormenores de la vida y obra de General Paz. Quién fue, dónde vino, cuáles fueron sus grandes hechos que lo ponen en la palestra, o al menos en el podio de los tres mejores militares de nuestra historia. Y aparte, tratar de entender, bueno, cuáles fueron, cómo vamos a tratar de reconstruir la batalla de Kawazú, las termópilas de Correntinas, y tratar de ver cómo era la forma de guerrear de esos tiempos. Obviamente siempre hay toda una polémica, una discusión, no vamos a entrar en todas esas discusiones, que ya lo hemos hecho en otros videos. Como siempre les pongo abajo la bibliografía que utilizamos para que ustedes puedan ir directamente y no solamente verificar lo que nosotros decimos, sino también llegar a sus propias conclusiones, que es la intención. Pero bueno, vayamos entonces a recorrer la vida del General Paz, una breve biografía para entender y llegar como antecedente a la batalla de Kawazú. El General Paz se formó durante las guerras de la Independencia bajo el mando de Belgrano en el Ejército del Norte, participando como oficial subalterno en las victorias de Salta y Tucumán, en donde fue ascendido hasta Capitán. Y también participó en las derrotas de Bilcapullo y Ayohuma, o en el combate de Venta y Media en 1815 a la edad de 24 años, en donde recibió una descarga de fusiles sobre el brazo derecho que lo dejó inutilizado para siempre, razón por la cual va a ser conocido como el Manco Paz. Bueno, y esto también me lleva a un mal chiste o una pregunta. Si el Manco Paz tenía un solo brazo, ¿por qué la General Paz tiene dos manos? Buah, de chiste malísimo. Sigamos con lo nuestro, que somos mejores. Tiene también una participación en las guerras civiles en la Batalla de la Herradura en 1817 contra Estalinao López, siendo en ese entonces ya mayor bajo las órdenes de Juan Bautista Bustos. Y junto con este, ya como coronel, va a participar en el motín de Arequito en 1820, en donde el ejército del norte se subleva propiciando la derrota porteña de Cepeda. En la guerra contra el imperio del Brasil participa en la Batalla de Ituzaingó, en donde es ascendido a general por Carlos María de Alvear. Bueno, lo cierto es que vuelve de la guerra contra el imperio del Brasil para justamente ver cómo se produce el 1 de diciembre de 1828, la revolución o levantamiento, o como dice Felipe Piña, creo yo que equivocadamente habla de golpe de Estado, no podemos utilizar una taxonomía del siglo XX en el siglo XIX, pero como sea, esta sublevación, este levantamiento que produce el general Juan Galo Lavalle contra el gobierno legal del coronel Dorrego, que era federal, Lavalle era unitario, bueno, en esas condiciones toma el poder, expulsa del gobierno a Dorrego, Dorrego se enfrenta a Lavalle en la batalla o combate de Navarro, en donde es derrotado y finalmente capturado para ser tristemente fusilado. Mientras tanto, el general Paz decide armar un grupo de soldados para dirigirse hacia el interior, hacia su provincia natal, la provincia de Córdoba, para enfrentarse a quien otrora había sido su comandante y que en ese momento ejercía como gobernador, me refiero a Juan Bautista Bustos, el general Juan Bautista Bustos, al cual va a derrotar en la batalla de San Roque, reemplazándolo en el gobierno. Y obviamente ahora eso abre las puertas a enfrentarse al otro gran caudillo federal, el temible Tigre de los Llanos, me refiero obviamente a Facundo Quiroga, al cual va a enfrentarlo en dos días en la batalla de la Tablada y lo va a vencer, para luego nuevamente vencerlo en la batalla de Honcativo. De esta manera ya el general Paz se adueña del interior y forma la llamada Liga Unitaria del Interior que se va a preparar para enfrentar a lo que se estaba formando del otro lado, sobre todo entre dos de los gobernadores federales. Estamos hablando de Stanilao López de Santa Fe y Rosas, don Juan Manuel de Rosas por Buenos Aires, que obviamente ya se habían vencido a la valle y que se aprestaban ahora para enfrentarse a el manco Paz. Para eso habían organizado lo que es el pacto federal. Bueno, las cosas del destino va a llevar que el gran táctico argentino, el general Paz, fuera tomado prisionero de la manera más absurda. Esto ya lo hemos comentado en algunos otros videos, en donde él se adelanta con sus tropas, con un grupo, en realidad para observar el campo de batalla, y viene una partida enemiga federal, él no se da cuenta hasta que está muy cerca, y tratan de escapar, pero le volean el caballo, como bien se demuestra en el óleo de Francisco Fortuny, esta obra espectacular que muestra cómo es capturado el manco Paz. Pues bien, tras su captura en la comarca de Villa Concepción del Tío, en Córdoba, el general Paz es capturado y se lo va a llevar prisionero a Santa Fe, en donde va a estar durante cuatro años. Paradójicamente no lo fusilaron, pero tras la muerte del asesinato de Quiroga Rosas, pide a un Estanilado López, que ya está convalesciente, a punto de morir, que se lo reenvíen a Buenos Aires, en donde va a estar otros tres, cuatro años, esta vez encerrado, por lo menos en la mayor parte del tiempo, en la cárcel de Luján. Allí donde hoy está el Museo del Cabildo de Luján, que recomiendo que vayan a ver, porque es bellísimo, es una preciosura, se ve el calabozo donde estuvo, inclusive en algún momento también en General Mitre, un lugar increíble para conocer, a ver, recomiéndoselos, este hermoso, pero bueno, ahí es donde también empieza a escribir, ya encerrado en ese cautiverio, empieza a escribir sus memorias y también se casa con su sobrina, Margarita Weyld, hija de su hermana menor, María del Rosario Paz y del comerciante, o médico, perdón, era médico escocés, Andrew Weyld. Bueno, esta niña se enamora de su tío y luego de lograr la aprobación de la familia por una situación, digamos, un poco escandalosa, ni hablar lo que sería hoy, pero bueno, en esos tiempos no era tan extraño, pero bueno, ante esa circunstancia se produce el casamiento. Y finalmente Rosas le permite, para finales del 39, de 1839, una especie de libertad vigilada, custodiada en Buenos Aires. Cuestión que finalmente el General Paz no va a resistir y va a lograr escabullirse en bote a Montevideo a principios del año 40, el 3 de abril del año 40, se escapa rumbo a Montevideo para volver a las andadas. Rosas, obviamente, ante esta circunstancia, le ofrece, le manda una carta ofreciéndole una legación en Brasil, un trabajo de diplomático, cosa que, para evitar que el General Paz vuelva a las andadas, pensemos que era el mejor de los generales que tenían los unitarios, ya que la jugada de Rosas no estaba muy errada, pero Paz, obviamente, no acepta esta encomienda de ponerse al servicio del gobierno de, entonces, la Confederación Rosista. Para ese entonces, en el año 40, se estaba produciendo la invasión del ejército libertador de la Valle. Todos los ejércitos que se enfrentaban a Rosas se llamaban eufemísticamente libertador. Bueno, ellos sostenían que Rosas era un dictador. Ya veremos, haremos algún video del restaurador de las leyes para hacerle justicia en si eso o era un dictador o no. Bueno, podemos discutirlo, está bueno el debate, pero lo interesante es que este ejército libertador tenía entre sus tropas a soldados franceses, cosa que, digamos, no fue muy bien visto por muchos, inclusive de los oficiales unitarios que apoyaban a la Valle, entre ellos el coronel Chilabert, que terminó abandonando esta empresa porque no estaba de acuerdo. Bueno, lo cierto es que la Valle tenía a su disposición al ejército de Corrientes, que sin embargo, aclaro, la provincia de Corrientes, que estaba gobernada por Pedro Ferré, era una de las provincias que había adherido al Pacto Federal. Además, Pedro Ferré era federal y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué se enfrentaba a Rosas si Rosas era federal? Bueno, es un poco difícil de explicar, pero lo que podemos decir es que las políticas de Rosas, si bien se reputaba federal Rosas, lo cierto es que sus políticas estaban más en conjunción a los intereses de Buenos Aires, no permitía la libre navegación, todo tenía que pasar por la aduana y esto afectaba sobre todo a las provincias del litoral, en este caso a Corrientes. Esto llevó a Pedro Ferré y anteriormente también al gobernador Genaro Verón de Astrada, en el año anterior, en el 39, a enfrentarse a las fuerzas de, en este caso del gobernador de la provincia de Entre Ríos, que era federal, me refiero a Pascual Echahue, en la batalla de Pago Largo, en donde el ejército correntino es destruido, la mitad muere, cerca de 2.000, el mismo Verón de Astrada muere en dicha batalla, esta batalla se produce ahí cerca de al suroeste de Curzucoateá, bueno y vemos que con la llegada de Pedro Ferré se arma un segundo ejército que esta vez había sido puesto a disposición de Lavalle y Lavalle, sin la autorización del gobernador Ferré, decide invadir Entre Ríos, una situación en la cual en poco menos de un año, dos ejércitos de corrientes son perdidos, el primero en batalla y el segundo porque dispone Lavalle a su manera, vamos a ver qué sucede con este ejército. Lo interesante es que en este contexto llega el general Paz para ofrecerse, sumarse al ejército Libertador. Bueno, Lavalle paradójicamente decide no recibirlo, no lo atiende y lo despacha, supongo que dos caciques en un mismo ejército no tenían mucho que ver, lo despacha hacia corrientes, llegando en una hora desesperada en la que Pedro Ferré no tiene tropas y llega este tipo que es lo máximo a levantar tu equipo, imagínense, te mando a Maradona y no tenés a nadie, pero bueno tenés a Maradona. Bueno, lo que va a tener que hacer Paz en ese momento es organizar de la nada una fuerza porque si Lavalle es vencido, las tropas federales van a ir en contra de corrientes. Mientras tanto Lavalle avanza y en Diamante es vencido por Pascual Echagüe. En Diamante entonces se produce la batalla de Sauce Grande en donde Pascual Echagüe vence a Lavalle. Lavalle decide trasladarse con buques franceses a la provincia de Buenos Aires para invadir, aprovechar este envión y entrar, penetrar en el territorio porteño. Pero bueno, ante el poco apoyo que recibe justamente de la campaña bonaerense, decide pasarse del lado de Córdoba, en donde va a ser vencido esta vez por Manuel Oribe en la batalla de Quebracho Errado en noviembre de 1840 y al año siguiente, casi más o menos en la misma época, va a ser vencido en la batalla o en el combate de Fai Maisha para poco tiempo después morir en Jujuy de manera poco gloriosa el general Juan Galo Lavalle. Como sea, más allá de la muerte de Lavalle, la destrucción del poco ejército que quedaba. Ahora todo el año 40 había estado el gobernador de Entre Ríos, Pascual Echagüe, tratando de eliminar este problema. Esto le dio algo de tiempo a Lavalle, que estaba en Corrientes, organizando algo que fuera de resistencia ante el avance que se va a producir. Ahora sí, eliminado el problema de Lavalle, empieza a avanzar el ejército entrerriano y federal, integrado por 5.000 soldados, de los cuales 4.000 formaban la famosa caballería entrerriana, mil infantes y unas 12 piezas de artillería al mando del coronel Juan Bautista Torne, ese mismo norteamericano que se había puesto bajo la bandera federal y que luego tendría una participación importantísima en el combate de la Vuelta de Obligado bajo el general Lucio Norberto Mancilla. Bueno, esta fuerza que estaba preparadísima, que venía de combatir victoriosamente y que tenía además entre sus generales a uno de las futuras mejores espadas, me refiero al general que ya se destacaba, Urquiza, justo José de Urquiza. Bueno, en este caso Urquiza no va a participar en esta batalla que hemos denominado de las Termópilas Correntinas, porque se queda Urquiza vigilando las orillas del río Uruguay ante la posibilidad de auxilio por parte de los colorados, los unitarios uruguayos, al mando de su jefe Fructuoso Rivera. Ante esa posibilidad una parte es destacada para vigilar las orillas, para que no se produzca el cruce en ayuda y el ejército federal avanza hacia el norte, entra en territorio correntino para enfrentar a lo poco que haya podido juntar el general Paz. Y es así que estamos llegando a noviembre de 1841 y Paz ha logrado juntar apenas 3.000 hombres que no tienen la calidad que tiene el ejército federal, es decir, una pequeña porción, primero que ya es un poco más de la mitad de lo que es el ejército federal, el ejército federal tiene 5.000, pero aparte son bisoños, no tienen experiencia de combate. Tiene la suerte en todo caso Paz de que recibe unos 400 hombres que cruzaron por el Chaco del ejército destruido de la valle, pero que son veteranos, muchos de sus oficiales que va a incorporar, pero como agua en el medio del desierto, porque les viene justísimo y va a saber utilizarlo en la batalla que se va a producir muy pronto, pero fuera de eso realmente todas las de perder tenía el general Paz mientras avanzaban. Llega un momento en que ambos ejércitos quedan estacionados a ambos lados del río Corrientes, pero ninguno de los dos se atreve a cruzar, a iniciar la acción, porque justamente si uno de los dos ejércitos cruza es el momento que se los vuelve, se vuelve muy débil, es un momento de debilidad porque te agarra en pleno cruce, te pueden atacar, el enemigo te puede atacar y te puede destruir. Vamos a ver que esto los detiene durante varios días. Pero finalmente el que decide iniciar la acción entendiendo por dónde va a pasar la victoria es el general Paz. En vista de que el adversario no se decidía a pasar el obstáculo, Paz resolvió hacerlo en la noche del 26 al 27 de noviembre. La infantería y caballería cruzaron a nado y los cañones en botes, junto con los que no sabían nadar. Esta operación, realizada por sorpresa, no fue sentida por el enemigo. Como sea, Pascual Echagua alertado del cruce enemigo por la noche, se los encontró ya apostados hacia el 28 de noviembre y bueno, se decide entonces que se produzca la batalla. Una de las batallas, uno de los duelos más memorables en la historia argentina, que en principio, bueno, uno puede pensar, como vamos a ver, que las condiciones estaban más a favor de Pascual Echagüe, que se percató de la menor cantidad de enemigos, de que estaban detrás de ellos tenían al río Corrientes, lo cual los dejaba encajonados sin permitirles escapatoria, lo cual era un serio error táctico de Pascual. Y no solamente eso, se percató que su ala derecha, perdón, su ala izquierda, mirándolo desde su ala derecha, el ala izquierda de Pascual, estaba separada, aislada, unos grupos de caballería, por unos esteros que estaban en el medio, ¿sí? Y el resto del grueso del ejército unitario, lo que podía ser el grueso, ya hablamos de las cantidades, estaban del otro lado de los esteros, o sea que estaban como aislados, una situación muy débil, con el río detrás, la verdad que todo propiciaba una derrota absoluta del general Paz. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, veamos las posiciones de los dos ejércitos. El ala derecha de Echagüe, compuesta por la vanguardia de sus fuerzas, poseía unos 1.500 jinetes, divididos en tres divisiones de 500 soldados, todos dirigidos por el general Servando Gómez. A su izquierda, había dos batallones de infantería, de unos 1.000 hombres en total, bajo el coronel Pantaleón Argañarás y su segundo, el teniente coronel José Miguel Galán, y los 12 cañones intercalados en baterías de A4, todos subordinados al coronel de artillería Juan Bautista Torne. Más atrás del centro, se encontraba la reserva bajo el coronel Bárcena, y finalmente la fuerza principal del ala izquierda integrada por jinetes bajo el general Pascual Echagüe. Frente a ellos, el ala derecha estaba compuesta por las divisiones 2 y 4 de caballería, en este caso del ejército unitario. La primera, mandada por el jefe del ala derecha, el general Vicente Ramírez, y la división número 4 por el coronel Federico Báez. Más atrás, la reserva estaba integrada por la escolta del general Paz y la división de caballería 3 bajo el coronel Velasco. En el centro, estaban los batallones de infantería de voltígeros y cazadores republicanos. El primero, bajo el mayor Felipe Martínez y el segundo bajo el mayor Miguel Virasoro. Más cuatro cañones del capitán Emilio Picard, todos subordinados al teniente coronel Felipe López. Separados del resto por unos esteros y ante una aparente debilidad, porque no podían ser asistidos por los demás, estaban las divisiones número 1 al mando del general Ángel Núñez y algunos escuadrones de la división número 2 bajo el coronel José Manuel Salas, todos subordinados a Núñez. Finalmente, y ocultos más atrás, cerrando el paso de Caguazú, como en una especie de termópilas por su forma de embudo, había unos 200 hombres de infantería de la Guardia Republicana y dos piezas de artillería, que, cual espartanos, estaban bajo el experimentado coronel Indalesio Chenaut, que a la sazón oficiaba de una especie de leónidas. La orden oficial que recibieron fue defenderlo a toda costa. Y esto es interesante porque es una orden que no se suele impartir. Dice el mismísimo general Paz, citado en la obra de Isidoro Ruiz Moreno. Bien sabido es entre militares lo que importa esta orden, pues significa nada menos que la obligación de sacrificarse hasta perecer, sin que en ningún caso sea permitido retirarse. Es así que esta pequeña agrupación en ese paso, en ese embudo, tenía la obligación de inmolarse, de ser necesario, pero era de vida o muerte que ese paso fuera defendido. Eso que estaba atrás de todo, de todo el ejército. Ahora vamos a ver por qué. Había un motivo táctico muy interesante que el general Paz había pensado. Pero vayamos entonces a la batalla. ¿Cómo se produce? ¿Qué sucede a lo largo del combate? Es así que al iniciarse las operaciones para la batalla con el cañoneo federal, Paz ordena al general Núñez que avance frente a la caballería enemiga de Servando Gómez, amagando una especie de ataque para inmediatamente replegarse simulando una huida en desbandada, retrocediendo a la posición donde estaban los guardias republicanos en el embudo pasando entre ellos. La caballería federal los persiguió decidida a destruirlos, pero no sabían que el terreno se cerraba en embudo. De esta manera fueron perdiendo entonces su propio orden de avance y muy pronto percibieron que el espacio era muy estrecho y empezaron a recibir el fuego de disparos por el flanco izquierdo por parte del batallón de cazadores que había atravesado el estero porque tal era su orden. En su avance chocaron finalmente contra la guardia que cerraba el paso con sus cañones y fusiles y volvieron a recibir una fuerte descarga que les provocó muchísimas bajas y que terminó haciéndolos huir finalmente en desorden. Mientras tanto, el ala derecha de Paz atacaba junto con la reserva al ala izquierda de Chagüe. A ellos pronto se le sumarían las divisiones de Núñez que venían desde atrás haciendo un gran rodeo para flanquear al enemigo por la izquierda. De esta manera ni la reserva de Bárcena ni los restos de las fuerzas que retornaban de Servando Gómez pudieron hacer nada. Solo el centro resistió un poco más con los disparos de la artillería de torne, pero finalmente debieron retroceder de forma ordenada primero para terminar huyendo los que pudieron en total desorden. Había terminado así la brillantísima performance del general Paz que produjo en el enemigo 1.356 bajas entre muertos heridos, unos 800 prisioneros, todo el parque, 3 banderas, 9 cañones, todas las municiones y armas. Mientras que de su lado apenas habían tenido 53 muertes y 71 heridos. O sea, una derrota total del ejército federal y una victoria increíble que lo puso en el momento cúlmine de su carrera al general Paz. Este general que había sabido utilizar el terreno a su favor, engañado al enemigo haciéndole creer que estaba en una situación real de debilidad y utilizando el terreno en función de encajonar al enemigo cuando creían ellos que justamente esa era su debilidad. Con un plan genialmente ideado y muy felizmente ejecutado que lo pone a Paz en el lugar único prácticamente que tiene entre los grandes de los grandes de nuestra historia. Pero además esto va a provocar que a la huida de Pascual Echagüe, con esta catastrófica derrota, Echagüe termine renunciando a su puesto de gobernador y se produce el ascenso de justo José de Urquiza, quien se va a convertir en el nuevo gobernador de Entre Ríos como consecuencia. Desgraciadamente también como consecuencia podemos decir que Paz decide o quiere avanzar con su ejército hacia el sur. Pero bueno, acá se encuentra con la disidencia de Pedro Ferré, que no quiere perder a su tercer ejército y dejar nuevamente a su provincia desguarecida. Si bien su proyecto federal lo inculcaba, lo llevaba, lo señalaba avanzar contra Rosal, lo cierto que era, era dejar totalmente desprotegida a su provincia. Esta desavenienza hace que finalmente Ferré desafecte a Paz y se pierda esta posibilidad. Lo mismo que tampoco se produjo nunca en la invasión de Fructuoso Rivera. O sea que es una oportunidad desaprovechada por los unitarios. Pero, como sea, lo que queríamos contarles era esta batalla de Caguazú, esta termópilas correntina, esta gran termópila y batalla de las termópilas argentinas que ha quedado como una de las dos o tres grandes batallas, ya contaremos las otras, de la historia argentina. Y bueno, ya veremos en otros capítulos qué sucede con Paz y qué sucede con Justo José de Urquiza, porque ahora el combate se puede dar entre estos dos grosísimos de la guerra. Pero esa es otra historia, otra historia desconocida que contaremos en otro momento. ¡Hasta la próxima batalla amigos!